¿Quieres un smartphone con capacidad para 3D sin necesidad de lentes? No te vayas, estás en Paréntesis. Hola, soy Isabel para Paréntesis.com y en esta ocasión vamos a echarle un vistazo al HTC Evo 3D, un celular para presumir lo último en tecnología. Con el sistema operativo Android 2.3 y una interfaz de usuario súper amigable HTC Sense, este celular es muy fácil de usar. Además, presume un excelente desempeño y rendimiento con una mayor duración de batería que su antecesor. Solamente tiene 1 GB de memoria interna, por lo que cuenta con una ranura para tarjetas microSD. Lo que destaca de este HTC son sus dos cámaras para tomar fotografías en tres dimensiones. Con un interruptor que se encuentra a un costado, puedes cambiar el modo de captura de 2D a 3D. También le puedes agregar efectos a tus tomas o cambiar a la cámara frontal para realizar videollamadas o tomar autorretratos. La tecnología 3D de la pantalla es la misma que la del Nintendo 3DS, pero esta no presenta una tan buena profundidad de campo. Por otro lado, te puede llegar a marear si lo utilizas mucho tiempo. Como la mayoría de los celulares táctiles, el teclado virtual que aparece en pantalla es algo incómodo, por lo que te recomiendo utilizarlo en modo paisaje, ya que la pantalla es bastante grande, excelente para ver videos o para jugar. Esto fue el celular HTC 3D que toma fotografías en tres dimensiones. Yo soy Isabel Ales para parentesis.com y si tienes alguna duda en tecnología, pregúntanos en Twitter con el hashtag ayuda.